La Superintendencia de Seguridad Rural montó un megaoperativo de control en la rotonda de la intersección de las rutas 5 y 33, donde intervinieron 25 efectivos de los CPR de Rivadavia, Tres Lomas, Pellegrini y Trenquelauken. En el procedimiento, se controló a vehículos de transporte de cereales, hacienda en tránsito, cargas alimenticias y rodados en general. Al mismo tiempo, y aprovechando el periodo de vacaciones donde hay un mayor tránsito en las rutas, los agentes procuraron educar e instruir sobre las normas viales y las medidas de seguridad. En ese marco, los efectivos labraron 6 infracciones a las leyes agrarias y 10 infracciones a las leyes de tránsito vigente. La idea es que estos operativos se repitan en días sucesivos, tanto en el partido de Trenquelauken como en el resto de los distritos vecinos.